Buenas, un gusto poder encontrarte a través de este medio. Permíteme presentarme. Soy Carlos Paredes Paco y tengo esta oportunidad para poder comentarte un poco acerca de mi formación, acerca de la experiencia que tengo y acerca también de algunos detalles importantes para que tú y yo tengamos una mejor relación dentro del aula y dentro de ese tiempo de aprendizaje y enseñanza que vamos a tener. Yo tengo la formación de psicólogo, soy licenciado en psicología por la Universidad Mayor de San Andrés, así también soy licenciado en teología por el Seminario Nazareno Boliviano. Tengo una maestría en ciencias de la religión con énfasis en teología y Biblia, otorgado por Sendas de Costa Rica. Así también tengo un diplomado en educación superior otorgado por CEPIS de la Universidad Mayor de San Andrés. Me agrada mucho la formación personal, considero que es una responsabilidad el que los docentes, el que los ministros, pastores, estemos en constante formación. Esto porque implica que es el llamado que tenemos hacia la excelencia, como el señor también ha enseñado. Dentro del ministerio tengo un llamado especial a la enseñanza, lo cual me ha permitido abrir muchas puertas dentro de lo que es la educación teológica. He tenido la oportunidad de enseñar a comunidades en Sudamérica, dentro de Argentina, dentro de Chile, dentro de Bolivia, así también en el contexto boliviano, en diferentes instituciones teológicas. Actualmente también estoy dictando docencia en la Universidad de Aquino, Bolivia. En el ministerio también estoy en el pastorado desde el año 2009. Ya son varios años que estoy ministrando como pastor en la Iglesia Nazareno. Actualmente pastoreando la Iglesia de Nazareno Belén, en la Ciudad del Alto. Hemos organizado una fundación, que es la Fundación Casa del Pan, en la cual apoyamos a niños, niñas y adolescentes vulnerables. Y hemos tratado de hacer de la mejor manera para que puedan ellos tener ese apoyo social. Pues aquí la Iglesia también tiene que tener un apoyo en el ámbito social. No solo es una predicación de palabras, sino también tenemos que impactar en la sociedad. En el ámbito familiar, yo soy felizmente casado con mi esposa Roseli. Tenemos dos hijos, André y Valeria, los cuales son un gran apoyo para mí dentro del ministerio, dentro de la enseñanza. Entre los pasatempos que tengo, me agrada en gran manera jugar fútbol. Me gustan varios juegos electrónicos. Me gusta investigar. Me gusta el poder ahondar mucho dentro de lo que es la tecnología, dentro de las redes sociales, dentro de las tics. Actualmente estamos dirigiendo juntamente con mi hermano un programa por radio, televisión y Facebook Live, que es el show de los hermanos. Y espero también que tú te puedas conectar y que podamos también dialogar ahí. En todo ello, si tú quieres tener contacto con mi persona, quieres dialogar, quieres conversar, ver mi contenido, tú puedes buscar en las diferentes redes sociales como CS Paredes Paco. Y ahí tú vas a encontrar diversa información de mi persona, contenido y publicaciones que seguramente te van a ayudar en el ministerio y te van a desaviar y porque en alguna ocasión también reír. Que el Señor te bendiga. Un gusto para mí poder alcanzar a tu persona. Esperamos seguir creciendo en el ministerio. Muchas bendiciones.